Encontramos en el barrio Gauchito Gil, en la cortada 1303 y calle Coco Herbeta. De acuerdo y en virtud de los lineamientos dispuestos por la Dirección Operaciones y Seguridad, esta superioridad dispuso operativos intensivos en esta zona a fin de neutralizar algunos hechos que se venían cometiendo. Y hace segundos atrás, un móvil de la patrulla 911 observó a una persona del sexo masculino caminar por el medio de la cinta asfáltica con un arma de fuego ante la presencia de los uniformados. Intentó darse a la fuga, siendo inmediatamente irradiado y detenido a pocos metros de donde esta persona se percató de la presencia de los uniformados. ¿El arma estaba lista para disparar? El arma, de acuerdo a las primeras pericias que se le han realizado, se trataría de un arma de fuego tipo revólver, calibre 22, con cartuchería, con capacidad para 6 cartuchos, lista para ser disparada. ¿Qué aduce esta persona? ¿Por qué tenía el arma? Los primeros manifiestos que hizo esta persona, dice que por temor a posibles represalias, por un hecho con un homicidio que ocurrió en esta zona y por ser familiar directo, tiene temor a que tomen algún tipo de represalias, como bien dije anteriormente, con él. ¿Estaría cumpliendo una probation por una causa de robo? Lo estamos averiguando, pero de acuerdo a las primeras tareas investigativas que se han realizado con los antecedentes, esta persona estaría cumpliendo una condena y una probation por un robo cometido acá en la zona de Cajardo, Yartigas y O'Higgins de esta ciudad. ¿Cómo continúa ahora el procedimiento? Esta persona en breve momento va a ser trasladada a dependencia de comisaría décima, para ser notificado de las diligencias a seguir y puesto en conocimiento inmediatamente al juez de instrucción en turno, que es el juzgado número 7 a cargo del doctor Garzón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!